Amigos, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí en Sembrarte, muy contentos, emocionados aquí de hablar de muchísimas cosas, de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestro país desde una perspectiva mucho, muy consciente. Así que tenemos aquí con nosotros a René Torash, un gran amigo músico, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Estoy hablando con este. Alguien que está hablando por teléfono, Dios mío. No estoy hablando con este. Noroña, con Noroña. Noroña. Ahorita habló. Justo cuando estábamos hablando. Ahorita habló. Y vamos a hablar de qué. De Noroña y sus cuates. Bienvenido. Hola Cris, hola Cris, ¿cómo estás? Me gusta tenerte aquí como siempre hablando de pura neta. Sí, la verdad. O sea, tú neta. Por eso, por eso me gusta venir aquí contigo, porque es uno de los pocos foros en los que te puedes expresar como como realmente. Dios manda. Sí, 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 la verdad sí. Yo estoy encantado, ya sabes Cris. Un gusto, fíjate que acabamos de ver publicaciones acerca de tu perspectiva de todo lo que está, más bien, lo que está pasando, pero como consecuencia de lo que pasó y estamos siendo consecuencia también de lo que viene, si es que no ponemos un orden y dejamos de culpar y de echar más pecs donde no hay, ¿no? Sí, está peligrosa la situación, la verdad está peligrosa. Y luego de pronto me pongo yo a opinar, de hecho hice un pequeño video hace una semana. Y muchos fans y muchos amigos del Twitter, del Facebook me dicen, ¿por qué no te metes a, por qué no haces lo que sabes hacer, güey, que es música, en lugar de estar opinando de otras cosas? Y otros dices que te lanzas de para presidente, de político, que no estaría mal. ¿Quién soy yo para, quién soy yo para opinar acerca de esos temas? Y digo, güey, simplemente soy mexicano, o sea, soy un ciudadano del mundo, soy mexicano, estoy muy orgulloso de ser mexicano, pero también estoy muy preocupado. Y no solo sé hacer música, también sé hablar y también sé expresarme, también creo que tengo mucho de mi público, de mis seguidores, me ven como un líder de opinión, no sé, yo no me considero para nada un líder de opinión, yo simplemente expreso lo que yo creo que muchos de ellos piensan. Entonces me doy a la tarea de hacer este tipo de videos y de opinar de todo porque yo tengo una familia, tengo hijos, tengo amigos entrañables en mi país. Entonces me preocupa mucho el futuro del país, me preocupa mucho lo que está pasando, lo que pasó y lo que puede pasar. Creo que aparte de las cosas más importantes que se habla en ese video es precisamente el abrirnos un poquito más a lo que aparentemente vemos, porque aquí la gente opina muchísimo y a veces no sabe un trasfondo de todo eso, ni sabe por qué pasaron las cosas, se basa en situaciones que pasan hoy y hace un argüende tremendo, cacarean, marchan. Sí, venimos acarriando, venimos acarriando, bueno, vicios y problemas de décadas, también lo puse en el video y me duele decirlo, pero mis padres y mis tíos y mis abuelos son los culpables, grandes culpables de la situación que estamos viviendo ahora, porque ellos son los que crearon este país, los que criaron al monstruo este del PRI durante 70 años, ellos fueron los que iban y votaban por estos güeyes sexenio tras sexenio, sin importarles nada, porque de alguna forma ellos vivían en una situación cómoda y estable, entonces no había, aparte no había más opciones, no había la apertura de mentes que hay ahora, esta onda del internet es una bendición, si lo tomas bien, si lo manejas bien, es un arma muy poderosa para usarla para bien de la ciudad, bueno, de la ciudad, pero lo que te decía, esta onda de la apertura de medios y ahora los chavos, cómo ven la situación, cómo lo piensan, cómo lo, cómo futurean, es muy interesante, ¿no?, a ver cómo, cómo ellos piensan de una manera mucho más abierta, ya no se creen cualquier cosa, están, vienen con otro canal, entonces eso también es muy importante, pero también es importante que los chavos no se vayan por el lado equivocado, ¿no? De hecho, perdón, algo bien interesante es que desde que la gente sabía que venías, principalmente jóvenes, digo jóvenes ya son de 20 para abajo, ¿ah? Yo soy joven, tengo 47 años y me siento muy joven. Bueno, más jóvenes preguntaban, pregúntale a René, ¿qué hacemos si votar o no votar? Es algo bien importante, porque sí tienes una voz importante y por lo visto en los jóvenes también y fuerte, entonces sí me gustaría como, y más que estamos como cerquita de todo esto, si era bien importante que estuvieras aquí y que habláramos un poquito de votar o no votar y por qué sí, y es importante si sí, cómo hacerlo, porque a lo mejor decimos es que, ok, sí, pero si no quiero ninguno, ¿qué hago? ¿no? Pero sí me gustaría como saber tu opinión y que aparte dieras un mensaje a estos chavos porque pues sí preguntan, votar o no votar, ese es el dilema. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente piensa que este país se va a arreglar o va a solucionar esos problemas marchando, ¿no? O con una revolución, ¿no? Es un país que no está preparado para una revolución, de hecho una revolución se hace, es el pueblo levantado ante el gobierno, ¿no? Pero México no está en esa situación, o sea, estamos polarizados, somos muchos pueblos, México no es un solo pueblo, somos muchos pueblos, somos muchas ideas, está metida mucha gente, hay muchos partidos políticos metidos ahí, o sea, los gobiernos, los sindicatos, entonces no es un solo pueblo en contra del gobierno, son muchos pueblos, luchando entre ellos... Así que, el pueblo unido jamás será vencido sin permito, ¿no? No, es increíble, y también lo dije en esa aplicación que hice, o sea, la última revolución que hubo en México sirvió para nada, para matarnos, ¿no? Y para que al final quedara el PRI como el primer poder, entonces una revolución no es la solución tampoco, le puse realmente de eso, es que la revolución no está en las ideas, la revolución está en proponer, ¿no? Lo que me dices desde votar, yo asunto, yo también soy consciente de que yo no creía en las instituciones, por ejemplo, el IFE, por ejemplo, que... y no creía en ellos porque también mucha gente me malinformaba de pronto, ¿no? Me decía, es que estos güeyes del IFE están coludidos con el gobierno, con algunos partidos políticos, entonces... Está mañado, exactamente, ¿no? Entonces, ahorita estoy... me estoy informando mucho mejor, me meto mucho más a investigar lo que está pasando, y yo estoy consciente de que... estoy convencido de que el INE es una institución que también quiere democracia, o sea, democracia, porque este país tal vez tampoco esté preparado para la democracia, es que estamos tan polarizados, estamos tan peleados los unos con nosotros, que es difícil. Ahora, para mucha gente que piensa que no votar es la solución, pues también es lo mismo, porque si no votan, les siguen dando poder a los que están en el poder, y vamos a seguir igual de jodidos por mucho tiempo más. Mucha gente me dice, entonces, ¿por qué vas a votar, güey, no? Hay miles de opciones, hay muchas opciones. ¿Y qué pasa, cómo dicen? ¿Qué pasa si no me late ninguno? O como dicen, también todo es la misma mierda, ¿no? Que es otra frase. Yo soy más, fíjate, yo soy más de la idea de quitarle el poder a los que tienen el poder, ¿no? Ya sabemos quiénes tienen el poder, ya sabemos que el PRI, el PAN y el PRD son las tres fuerzas, ¿no? Y sus hijitos, los monstruitos, que es el verde, el PT y el morena, ¿no? Que son como los hijitos de los monstruos, ¿no? Y fuera de ahí, hay opciones, o sea, hay partidos, aunque no los conozcas, aunque mucha gente diga, estos güeyes no tienen experiencia, ¿quiénes son esos güeyes? Yo le daría mi voto a cualquiera de sus partidos. Si realmente odio a mi gobierno, si realmente pienso que mi gobierno es una basura, y que no va a hacer nada por nosotros, este gobierno y el gobierno que venga, si viene el PRI o viene el PAN o el PRD, entonces me voy por los, por los demás, o sea, si voy a arriesgar, puedo arriesgar mi voto. ¿Angularlo tampoco? Es que angularlo. O sea, porque dicen, ok, sí vota. Fíjate. ¿No? Angularlo, le pongo carita feliz. Es que anularlo es lo mismo que pasó en el sexenio pasado, o sea, Peña Nieto llegó, hubo algo así como el 52% de la gente con credencial, ¿cómo se llama? Bueno, el 53% fue la gente que votó, ¿no? De ese 53%, el 26% votó por este güey, supuestamente. Entonces, ese 26% del padrón, del 52%, o sea, del 52% que fue los que votaron, el 26% es nada. O sea, nadie votó por Peña Nieto. O sea, por eso no vota el odio, güey. ¿Por qué no votaste por alguien, entonces? ¿Por qué no votaste tú por alguien más? Hubieras ganado. No, hubieran votado por el cuadro y por... No sé cómo estaría el país, pero no estaría todo el mundo quejándose de Peña Nieto. Y eso es lo que más detesto de la gente, Cris. Es que mucha de esa gente que se queja de Peña Nieto, o es gente que votó por él, ¿no? O que no votó. O sea, que no se vio reflejada en las urnas, que no tuvo el convencimiento o los huevos de hacerlo, ¿no? De ir a votar por alguien, ¿no? Entonces, eso es lo peor de todo. Que mucha gente que se queja tanto amargamente del gobierno y del sistema, es gente que ni siquiera votó. Entonces, ¿qué puedes pensar, no? Yo por eso, entonces, sí le digo a la gente, ¿no? A los chavos, a todo el mundo. Vayan y voten. Si odian al gobierno que está ahorita en el poder, quítenlo de ahí. Ustedes tienen el poder, con esa credencial tienen el poder de quitar a esos güeyes de ahí. De que no vuelvan nunca más, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD. Y a ver, y proveemos. Y a ver, sí, a ver qué pasa. O sea, de todos, este país está en... Estamos así, como que flotando en el quién sabe qué puede pasar, ¿no? Lo que sí es seguro, eso sí es seguro, que si cae otra vez esos cabrones, cualquiera de estos tres güeyes en el poder, va a seguir pasando lo mismo. No, no, no hay una solución. ¿Cómo ves el pronóstico? No, es que tampoco, digo, para las presidenciales todavía falta un rato, ¿no? Faltan tres años todavía para que se vaya Peña Nieto. Pero ahora. Ahorita puede ser un gran experimento, o sea, de hecho podemos empezar... Podría ser un simulacro, ¿no? Exactamente, tómenlo como un simulacro, o sea, vayan a votar y voten, no sé, por convergencia o por, este, los otros, los naranjas, o... Podemos promover un experimento. Eso estaría chidísimo. La neta, eso sería chidísimo. Un compló. Es que no es un compló, yo creo que es como un, este... Un equipo de formar una campaña, de arriesgarnos a algo diferente también. Mira, sería muy chido, por ejemplo, agarrar tres partidos de los nuevos, ¿no? Yo no voy a nadie, la verdad, yo le voy a ir a... Porque me voy a poner a investigar quién está en cada partido, qué proponen. Es lo que también se tiene que hacer. Ahora. No, no votar así en los güeyes. Sería chidísimo, por ejemplo, agarrar tres partidos de los que no son... No conocidos. O sea... Y hacerlos un poquito conocidos. Ajá, el... Cada vez más. Es que aparte no sé, los otros, el ponen de convergencia, el del naranja, ¿cómo se llama este? De... Movimiento Naranja. Está bueno, los comerciadores están chidos. Esos güeyes. No se te pegan. Y el humanista también, ¿no? ¿Por qué? Esos tres güeyes. O sea, no voy a pensar en PAM, PRI, PRD. Que se peleen. Vamos a votar por los otros tres güeyes. Por los demás. No, hasta pensando ahora en tanta gente espiritual. Decirle, oiga, pues va, porque ya no votan también. Pues ellos ya son espirituales, entonces también se salen de la materia. Claro. Fluyen con la vida. Le vi. Pero, ¿por qué no hacemos que voten por el humanista? Sí, también, ¿por qué no? Claro. Porque, pues, como gente espiritual podemos meternos con algo más humanista. ¿Y por qué no? O sea... Sí, ya saben, vea. Es tan fácil como que si llega otra vez el PAN, el PRI o el PRD, ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos exactamente lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué no dar la oportunidad a otros partidos, a partidos nuevos, con ideas nuevas, con propuestas frescas? O sea, metas a investigar qué es lo que propone cada partido. Y yo supongo, yo creo, estoy convencido de que algunos de esos partidos nuevos tienen algo chido que ofrecer, algo chido que proponer para el cambio del país. O sea, ahí estoy convencido. Aparte, ¿qué desesperación ha de ser como el traer eso fresco aquí? Porque seguramente el que se para ahí es porque le está girando la piedra. Exacto. Y ya pensó de qué forma, aunque está allá abajito, ¿no? Pero dice, yo sé que con esto igual, ¿no? Y a veces no nos damos ni siquiera el chance de conocer qué trae. Exactamente. Ahora, por otro lado, también digo, sí, es una riesga, ¿no? Es una riesga. No sabemos para dónde vamos ni lo que puede pasar. Pero te repito, yo estoy también muy animoso porque lo veo... El sábado pasado ahí me pasé toda la tarde con mi sobrino, que es un chavo de 25 años, y con su chava y con mi mujer, debatiendo acerca de estos puntos, ¿no? Y yo también escuchando a mi sobrino, que trae una onda, te digo, trae una onda increíble, trae una forma de pensar muy padre. Y platicábamos de esto. Tal vez ni yo, o sea, yo también ya voy de salida, yo tengo casi 50 años, mi sobrino tiene 25, y lo platicábamos. Tal vez a nosotros nos toque ver el cambio. O sea, tal vez el cambio real y el México chingón que todos queremos, tal vez lo vean nuestros nietos. Pero nosotros podemos empezar desde ahorita a hacer ese cambio real, ¿no? Igual, sí, no me duele decirlo, la verdad, dentro de que quepa en mí de ayudar y de tratar de convencer a la gente de que vote, que trabaje, que sea un buen mexicano. O sea, no es difícil, no es difícil que seas civilizado, que seas decente, que tengas valores. Cultura. Cultura. Educación. Es básico. Y luego, por ejemplo, estoy platicando ahorita contigo, esto así súper chido, y me salgo y cuando salgo del estacionamiento se me mete un microbus. No, o cinco segundos antes de entrar, ¿qué pasó? ¿No? También. Sí, ahorita, ¿no? Andan en otra frecuencia también sus dueños. No, no, verdad. Pero mucha gente también lo veo en la calle, o sea, mucha gente, yo manejo mucho, soy como ruletero, ando casi todo el día en la calle, y también veo que mucha gente también ya trae otra educación, ya están como más conscientes, ¿no? De que sí se puede lograr un cambio, ¿no? También hay gente, por supuesto, muy podrida y que no tiene remedio también, ¿no? Pero mucha gente de esas que trabaja, por ejemplo, para el gobierno, estoy hablando de los choferes del servicio público, los mismos policías, ¿no? Que ya están también, están maleados, es gente que ya, es una generación y es una gente que ya no tiene remedio, ¿no? Vamos a tener que aguantarnos todavía un rato más para desechar toda esa basura, ¿no? De hecho, los próximos programas vamos a estar trayendo lo que es el ciclismo urbano, todo para meter un poquito más de conciencia, que no es nada más el cuate que anda en bici y se le ocurrió andar en bici y me vale madre y luego me cierro, sino un poquito más la educación de esto, ¿no? En ese punto, yo también soy ciclista, o sea, me encanta, soy peatón, soy ciclista, soy automovilista, y me doy cuenta también mucho en ese aspecto que no sé si de pronto este Mancera y los anteriores quisieron, dijeron, puta, no sé, en algún momento viajaron a Berlín o a, no sé, a Ámsterdam, ¿no? Y vieron, puta, mira, güey, aquí tienen sus ciclistas bien chidas, ¿no? O sea, en Berlín realmente hay una cultura ciclista impresionante, ¿no? Y después, ¿por qué no en México? Lo que pasa es que aquí también la intención tal vez sea buena, pero no hay ni la infraestructura y tampoco hay el cerebro para hacerlo, o sea, yo de pronto voy en la bicicleta y se acaba la ciclopista, ¿no? Así, de pronto. ¿Y luego? Hay güey, hay un increíble, hay un increíble, hay Chapultepec, hay uno que es increíble, o sea, tú vienes, aparte vienes una bajada, es un puente, vas a la bajada, agarras, no sé, 50 kilómetros por hora, así, y a los 40 metros ya no hay nada, ya es una ciclopista, hay buenas intenciones, esta idea, por ejemplo, del ecobici está chido, pero así como te prestan las bicicletas, te retan las bicicletas, que te retan un pinche casco, o sea, ¿dónde está también la congruencia, no? Ya supimos de tantos accidentes que ha habido muertos, un cuate de alguien muy cercano, lo atropellaron ahí por Metro Chapultepec, en parte por falta de pericia del mismo chavo que andaba en la bicicleta, pero es lo que decía la gente de Protección Civil, los que llegaron ahí a rescatar y a tratar de hacer algo por el chavo, que si este güey vete de un casco no se mata. Claro. Entonces, también es eso, vamos a rentar bicicletas, renten cascos, ¿no? También. Y está padre, las ideas están padres, y a mí me gusta mucho ver a gente en bicicleta en la ciudad, lo disfruto mucho, lo respeto, o sea, cuando veo que van así, pero sí paso junto a él y digo, ponte un casco, güey, o sea, está chido, te ves muy bonito, así los hipsters ahí en la condesa, Karen, cool, pero sin casco, güey, no importa que te despeines, güey, te vas a ver, te vas a ver un poco mal, güey, pero usa el casco, te vas a salvar la vida, güey, si te caes. Me encanta. ¿No? Oye, bueno, pues, vamos a ir a un corte, pero en el siguiente bloque, vamos a ver y a escuchar un poquito de tu música, y vamos a despedir este bloque, ahora sí que sintetizando, chavos, voten. Voten, por quien sea, no por las basuras de siempre, vamos a tirar a la basura esas tres cosas horribles que nos han roto la madre. ¿Te matas y nos apoyas? Sí, ¿qué vamos a hacer? Ok. Órale, René Torash va a tener la tarea de buscar los tres, los tres candidatos fuera de lo común. Ajá, ok. O si no, hasta me postulo yo para el dos mil dieciocho, yo me postulo, no pasa nada. Es un encantaría. Me mataría en el. Y esos tres y ver un poquito como el extracto de la onda que trae, lo padre que trae ese ese partido. Y nos dedicamos como a difundir un poquito más. Eh, yo encantado. Y le metemos power, y le metemos a que a que tú y tú y tú tengas mucho más opciones para algo diferente, ¿estás de acuerdo? Está increíble, yo puestísimo. Todo sea por el bien de México y por el futuro de México. Venga, pues vamos a ir a un cortecito y regresamos con música de René Torash.